Buenos días, Ariel. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Muy buenos días, buenas tardes, audiencia, gente, desde donde nos estén viendo y mirando en este momento, en vivo o en el replay. Después, Ariel Hernández, desde Buenos Aires, Argentina, les da una muy cordial salutación a esta gran comunidad de liderazgo y negociación. ¿Cómo estás tú, Pablo? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, la primera pregunta es, justamente queríamos escucharte, queríamos ver, ¿cómo superás vos adversidades? Una persona tan exitosa como vos, ¿cómo ha hecho, cómo ve eso para que ayudes a nuestra comunidad a identificar esto, la adversidad? La adversidad, desde el concepto filosófico que entiendo, en mi visión, es una oportunidad, una gran oportunidad. Desde tener la mentalidad y sabiduría transitada y caminada, de haberme caído tantas veces, tener tantos desaciertos, algunos los llaman fracasos. Para mí no son fracasos. Es que comprendí que en realidad cada una de esas oportunidades no era por qué algo me estaba sucediendo, sino que en realidad era para algo que eso me sucedía. Hasta que no entendí cómo venía la propuesta de vida de que cada una de esas adversidades me representaba a mí el desafío de decidir qué hacer con ellas. Si simplemente bajar la cabeza y seguir repitiendo la misma calidad de errores o desaciertos, es que entendí que comprendí que cada una de esas propuestas son perfectas, siempre perfectas para la necesidad de evolución y superarme. Yo que trabajo como mentor de liderazgo de marca personal, trabajo en la superación, en la superación de cada uno de nosotros en nuestro liderazgo. Y esas adversidades siempre, siempre, siempre me han representado un aprendizaje. De ellas aprendí, evolucioné y fui creciendo evolutivamente hasta un punto donde la adversidad para mí me representa esto que estoy diciendo como aprendizaje y como oportunidad. Siempre poniendo lo que está sucediendo claro, conciso y responsablemente al factor externo y al factor propio. ¿Por qué? Porque de nada sirve poner expectativas en los demás. Ahí es donde muchas veces transitamos caminos que, como tú lo enseñas y eres experto en negociación, no tiene sentido, ningún sentido generar expectativas y quemarse la cabeza por lo que no está en nuestro control, por lo que es el otro. Sí, a lo que la siguiente pregunta nos va a plantear, el hecho de tratar de entender qué le pasa al otro, ¿no? ¿Cómo lo ves? No, excelente. ¿Cómo, cómo sentís? Me encantó esta parte que vos decís de la parte de, te has caído. Si podés comentarnos algo, podés ayudarnos a alguna situación específica que vos has visto que te levantaste. Sí, obviamente hoy, pasado un tiempo, y habiéndome caído las fichas, como decimos en Argentina y en Córdoba también, es que comprendo que en aquellos momentos peores, mejores momentos de mi vida hoy, los tomo como grandes aprendizajes y oportunidades que se plantearon en situaciones personales, negociaciones profesionales, trabajo, familia también. Como digo, esas situaciones me fueron poniendo en cierta tensión y esa tensión me permitió lograr una permeabilidad que no la logré solo. Supe levantar la mano. A ver, gente, comprendamos que a 2023 todavía increíblemente existe en el mundo más cantidad dispuesta a ayudarte que cantidad de gente dispuesta a levantar la mano para pedir ayuda. Pablo, es un tema de egos, es un tema de egos, es loquísimo, pero es así. Nosotros que trabajamos en redes sociales y estamos a la mano de tantísimos millones de personas, vemos como a muchos les cuesta levantar la mano, decir no sé. Qué importante para un líder saber decir no sé, para un líder, para tu vida, para ti, para el resto. De esas adversidades salí en esos momentos que fueron cruciales aprendiendo, valorando lo que sufrí y en muchos de ellos, esas adversidades, Pablo, también me gustaría plantearlo, es que aprendí que no tengo la necesidad de pelear todas las batallas. Hay batallas que son para pelear y batallas que no son para librar. Hay situaciones de negociación en la vida donde uno tiene que aprender hasta dónde, como el arte de la vida es y se trata, saber hasta dónde sostener y hasta dónde tener que soltar. Elegir muchas veces, si vale mucho más, lograr tener la razón, en mi palabra, o es más valiosa mi paz. Esa es una negociación interna con cada uno. ¿Hasta dónde tirar? ¿Qué opinas? Excelente, excelente. No, no, me encantó. ¿Hasta qué punto? No, es que va más allá del análisis costo-beneficio. Es mucho más profundo y es la fortaleza mental que debemos tener, ¿no? Y aprovecho para comentarte una adversidad que yo tuve, ¿no? Que fue el divorcio. Yo siempre me gusta analizar. El divorcio fue una adversidad, fue una caída, como decís. Fue un desafortuno momento que a mí me enseñó muchísimo en el divorcio. Me enseñó muchísimo, fundamentalmente, a negociar conmigo mismo. A entender realmente las emociones dentro de una negociación, ¿no? Cómo uno tiene que superarse. Yo creo que para nuestra audiencia algo que es fundamental es aprender lo que vos dijiste. La adversidad debe estar vista como una oportunidad. En el momento, o sea, nadie está contento de divorciarse, obviamente. Nadie, no fue a un momento lindo en mi vida, pero hoy en día, gracias a Dios, si miro para atrás, puedo ver, bueno, esto pasó por tal tema. O sea, Rodi nos está haciendo la pregunta. La adversidad es difícil totalmente, ¿no? Y como dice Rodi, nos hace el comentario, como dice Ariel, el tema de esa caída, ¿no? Y qué nos pasa con esa caída. Yo creo que lo que más dice es que hay que tener en cuenta, exacto, Rodi, es, bueno, bueno, ¿cómo hacemos para utilizar esto como una oportunidad? A mí me gusta de decir, usarlo como una oportunidad de que en ese momento de adversidad, yo aprendí muchísimo de la negociación, de las emociones dentro de la negociación. Porque una cosa fue negociar deals, negociar un montón de cosas, pero una cosa totalmente distinta fue cuando estás negociando para empresas y eso. Pero una cosa fue totalmente distinta cuando estás negociando para tu familia, cuando en la negociación se incluyen tus hijos, cuando se incluye qué va a pasar con la vida, cuando, viste, con la vida de ellos, con la vida tuya, qué limitaciones vas a tener verla. O sea que es interesante analizar esto, cómo nosotros logramos superar. Yo, ¿cómo la logré superar? Sinceramente fue, no me ponía excusas, no permití, exacto, Julián Pérez. Muy bien, Julián, el mindset es fundamental. El mindset mío fue no ponerme excusas y todas las mañanas salía a caminar. Eso es algo que salía a caminar, quería estar presente conmigo mismo. Salía a caminar, hacía algo de ejercicio. Yo creo que, y eso se lo recomiendo a todo el mundo, fundamentalmente en momentos de adversidad es lograr no ser una víctima. Como dice Julián, dice ser fuerte mentalmente. Yo creo que la fortaleza mental es que nosotros no seamos una víctima, que nosotros trabajemos para superarnos en esa parte. Es un muy buen ejemplo. Exactamente. Si vos definís una negociación exitosa para vos, ¿cómo la lograste? ¿Cómo llegas? En mi caso personal, en el mío, hoy, hoy, Ariel Hernández, en el cual busca que su prestigio, su nombre, su marca personal, deje un legado a futuro y que vaya construyendo en favor de que mi nombre valga mucho más que mis títulos, para mí una negociación exitosa es la que pongo la otra parte de manera empática, me pongo empático con la otra parte, con la contraparte, con las partes donde el win to win va mucho más allá de un cero, va mucho más allá de un simple decir, sino que realmente, para mí, las negociaciones exitosas es en la cual ambas partes se conocen, logran escucharse, entenderse, si es posible, pero en mi caso personal, esa de la que salimos los dos, provechosos de lo que hemos aprendido y negociado juntos. Es absolutamente indispensable, como lo dice tu libro también, en tu método, cuando vamos a negociar, ser empáticos. Y para ponernos empáticos, necesariamente tenemos que conocer a la contraparte, más allá de quién es, qué le pasa, esto ya es estrategia, que Pablo enseña mucho esto, qué necesita, hasta dónde estaría dispuesto, incluso para sorprenderlos. Entonces, preparar una negociación es fundamental, pero una negociación realmente, para mí, buena, 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 es en la cual yo demuestro, logro aquello que es, tal vez, lo que nos va a dejar satisfechos a los dos. ¿Cuál sería la mejor forma para vos, como experto en redes sociales, experto en liderazgo, de identificar, tenés que negociar con una persona, tenés que negociar con Julián Pérez, que está mirándonos, no lo conoces, ¿cuáles serían los pasos, tu mentalidad, cómo vos investigarías sobre él? El tema de investigar sobre él y conocer quién es, qué le pasa, qué sucede, quién es, es como la empatía. Nosotros no podemos entender qué le pasa al otro, más que escuchándolo. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva, nuestra mirada, nuestra visión de la otra persona, siempre va a estar ajustada a nuestras vivencias, a nuestro conocimiento, a nuestro punto de vista, a los anteojos, a los lentes que nosotros nos pongamos. Por eso es fundamental en la negociación saber hablar, pero también, ojo, para comunicarse bien, saber escuchar. Escuchen. Saber escuchar, demostrarlo. Saber escuchar. Ponerse empático con alguien es prestar esa debida atención para que el otro se exponga, para que nosotros de manera estratégica vayamos llevando esa conversación a una posible intimidad, a un nivel en el cual veamos que lo que estamos buscando no es lo más importante. Pablo, gente, a la hora de negociar, se la hago muy cortito y se le pone adelante un moño. Se las regalo. Vale mucho más el por qué lo estamos haciendo que lo que estamos haciendo y estamos tratando de negociar. Vale mucho más. En todo lo que hacemos, en nuestra forma de comunicarnos, en nuestro liderazgo, en la manera de actuar y presentar. La identidad que le damos a la negociación es fundamental. Es más importante el por qué de lo que estamos yendo a negociar que lo que estamos negociando. ¿Qué opinas? Totalmente. Y me encanta lo que decís el tema de enmarcar la negociación, ¿no? Cuando enmarcamos la discusión, cuántas veces estamos discutiendo algo con nuestra señora o con nuestro socio y los dos estamos discutiendo algo totalmente distinto y no nos damos cuenta que estamos en una coordinación. Qué importante. Y eso tiene mucho que ver el ego. Fíjense que lo que yo hablaba de escuchar o no pelear todas las batallas, incluyo también a veces, son puntos ríspidos de conversación donde hay simplemente discusión y ruido. Nada más que ruido. El tema del ego existe y se mantiene mientras tenga otro ego que lo alimente. Si tú retiras tu ego, el otro ego se cansa y se calla, no tiene un eco que le haga. Eso a la hora de negociar es fundamental. Tu inteligencia emocional, algo de lo cual soy divulgador en idioma español, es fundamental. Todo lo que tú sepas, todos tus másters, tus cursos de negociación, todo lo que tú tengas como talentos y dones a la hora de negociar, si llegan a quedar esclavos de tus emociones, te los metes en el bocillo y de nada sirve. Tu experiencia de negociación y tus dones y talentos como líder. Gente, la inteligencia emocional es fundamental. Primero para conocerse a uno mismo, saber qué las emociones provocan en nosotros. Cuando nos enojamos, cuando nos alteramos, cuando nos ponemos nerviosos. Dejar de ser un títere de lo que sucede de la afuera y lo que los demás nos provocan a nosotros. Porque para un negociador es muy fácil poner nervioso a una persona que es analfabeta emocional. Y destruirte la estrategia. Pero además de ser importante primero para el autoconocimiento, para la inteligencia intrapersonal, la propia con nosotros mismos, desde ese punto, cuanto más te conozcas a ti vas a poder conocer a los demás. Que es la inteligencia interpersonal. ¿Qué le pasa al otro? ¿Cómo se mueve al otro? ¿Qué lo moviliza al otro? ¿Por qué actúa como actúa? Repito, hasta que tú no sepas gestionar tus emociones, lamentablemente, en las negociaciones y en el mundo, en la vida, quedarás hecho un títere de los deseos de lo que sucede de la afuera y lo que quieren hacer contigo. ¿Qué parámetros utilizás para definir y para distinguir lo que es el ruido de lo que es realmente lo que le está pasando a la otra persona? O muchas veces, yo soy, a veces hasta adicto de social media y me veo que estoy siguiendo algo que no tiene nada, que no tiene sentido, pero bueno, que llena. ¿Cómo vos ves ese tema de liderazgo, ruido, que nos distraen, todo lo que brilla? Wow, es muy amplia la pregunta, ¿no? Pero negociación, para mí el concepto de ruido es cuando me doy cuenta que alguna de las dos partes está hablando simplemente de sí misma, o sea, no está negociando, no está negociando. Cuando nosotros planteamos una negociación, y en esto, corrígeme Pablo, por favor, en el sentido de lo que estoy diciendo, que no soy experto en negociación, desde nuestro liderazgo, cuando nosotros planteamos una consigna en nuestra comunicación y hablamos solamente de nuestra parte, no le estamos dando identidad necesaria al hecho de lo que estamos tratando de hacer nuestro porqué más que por lo que nos sucede a nosotros. Ya no es negociación, no estoy negociando. Si yo me planto desde ahí, lo que estoy haciendo es simplemente diciendo hasta dónde quiero llegar. Es lo que a mí me sucede. No estoy siendo empático con lo que le sucede al otro, por lo tanto, no estoy siendo estratégicamente eficiente en mi negociación. Me estoy plantando sin tolerancia, algo que a mi criterio es fundamental en el liderazgo de la comunicación y también en la negociación. Y otra cosa que también recomiendo a la hora de negociar es que necesariamente en su estrategia definan, acepten que algo van a tener que ceder. ¿Cómo le ves? Sí, 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 sí. No, no, te agradezco. Me encanta, me encanta. Entonces, si vamos a una negociación sin saber y tener claro que vamos a tener que ceder, pero si no, también pensando de antemano, al momento de que yo ceda, saberlo explicar, saberlo vender, saber ayudar a la otra persona a que valore lo que estamos cediendo. Yo creo que es clave. El liderazgo, Pablo, es parte del liderazgo. Fíjate que muchas veces, incluso por ego, miedos, carencias que solemos tener y no queremos demostrar, incluso no nos damos el lujo de darle a la otra parte una identidad de valor en la cual se sienta importante. ¿Qué quiero decir con esto? Me encantó eso, me encantó. No, se me acaba de caer por la oreja de la mente. Fíjate que muchas veces en las negociaciones estamos en un momento ríspido, estamos en un momento en el cual no nos damos cuenta y apreciamos, porque tal vez estamos con emociones, con aristas muy extremas, de que nuestro liderazgo es determinante. Hay un hecho que yo muchas veces me gusta hacer destacar, que es darle a la otra parte una identidad a lo importante de lo que está diciendo. Les voy a dar un ejemplo que se me ocurre en este momento. Fíjate que si Pablo en este momento me presenta algo que yo no tenía en cuenta o que veo que para él es muy importante lo que fuera que se imaginen en una negociación, a mi estilo de liderazgo, en ese punto de la negociación yo incluso le doy identidad a esa importancia de lo que la persona me está hablando, me está comunicando y me dice, me comunica, que es importante, que hasta me doy el lujo de ceder en importancia y poder determinar un punto en el cual responder, Pablo mira, esto que tú me estás planteando y me estás diciendo, yo no lo sé contestar en este momento. Entiendo que para ti es muy importante, quiero buscar la mejor respuesta posible, pero no es en este momento, no puedo. Necesito analizarlo, pensarlo y te propongo nos volvamos a reunir en unos días. ¿Qué te parece? Sí, 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 fuertísimo, fuertísimo. Y te retiras. Claro, exacto, sí, sí, pero que uno queda bien y uno explica. La identidad de valor que vos estás dando, que vos estás mencionando, me encanta, estamos trabajando mucho en cómo poner de antemano la negatividad que vos podés ver de mí. Porque vos pensás que estoy negociando con una persona que me está pidiendo un incremento en el salario. Y poder poner, si vos pensás que toda la facturación que viene a la empresa es utilidad y no es así. Vos me podés ver a mí como que, claro, que lo único que queremos es... Es que estamos acostumbrados a hablar con gente que nos escucha para responder en el momento. Es muy raro que alguien te diga, mira, reconozco que no estoy listo, no estoy preparado, no puedo responderte en este momento, te quiero dar un valor importante a lo que te sucede. Hablemos luego. Y por último, me gustaría regalarles un tip que a mí me funciona muy bien a la hora de encontrarse con alguien que no tenga un nivel de humanidad respecto a la intención que ustedes comparten, porque a veces se van a encontrar con negociadores, ya saben, ¿no? Del estilo que vienen con el cuchillo en la mano directamente a cortar. Cuando ustedes quieran desnudar a una contraparte en la intención de la conversación de cualquier tipo de negociación, en algún punto busquen de llevar la conversación a tal lugar que ustedes le puedan preguntar, por ejemplo, a mi contraparte Pablo. Pablo, te entiendo, te comprendo, pero necesito hacerte una pregunta. ¿Me puedes explicar qué significo yo en lo que tú estás buscando lograr en tu punto de negociación? Claro. Y te callas, lo miras a los ojos. Te escucho, Pablo. Sí, tiene fuerza. Sí, dejar que... Esa interacción humana... Lo desarma. Sí. A un negociador inhumano, lo desarma. No sabe contestar. Claro. Te lo aseguro, me ha pasado muchas veces. No, no, es importante. Es como encontrarse en una entrevista de trabajo, estar en la etapa final conociendo el que va a ser tu líder, tu jefe, y que tú le preguntes, genial, ¿me podrías contar, por favor, qué es lo que más te enorgullece hoy de tu equipo de trabajo? Te escucho. Claro. Ya. Y te callas, ¿eh? Y si provocas el espacio, la tensión en la mirada, y te quedas mirando, mucho más todavía. No, me encanta lo que estás diciendo, el uso del silencio, de los espacios, de hacer la pregunta y dejar que la pregunta trabaje para vos, no explicarla, ¿no? Y qué pregunta. ¿Qué consejos les darías a nuestra comunidad, ¿no? En la parte de negociación, en la parte de ser influencers, como yo creo que vos sos uno de los más grandes influencers que conozco en LinkedIn, ¿no? No, hay más grandes, hay más grandes. ¿Ah, sí? Bueno, porque yo veo cada vez que vos, en LinkedIn busquelo, cada vez que sacás un, por Dios. Ah, siempre hay más grandes. Un buen consejo para nuestro liderazgo es que hoy a 2023 logren conectar con ustedes mismos con el valor de la humildad, de la vulnerabilidad. Los líderes de capa se acaban cuando se termina la película de cine. Superhéroes no hay más. No tienen la obligación de saber y conocer absolutamente todo, ni de responder inmediatamente todo. La vulnerabilidad. La humildad. ¿Por qué? Porque los humildes son los que aprenden mejor, porque son los que reconocen sus propios errores y aprovechan esos desaciertos para hacer de un camino mejor. Ahí estamos, Pablo. Espero haber, no sé, apuntado algo, alguna idea disruptiva, más humana en el mundo de la negociación, que tú eres en esto un real crack en idioma español y en inglés, de poner cabeza y corazón a algo que no solemos verlo como algo positivo en negociar. Y la verdad que negociamos todos los santos días con cada una de las personas que nos cruzamos, incluso con nosotros mismos. Porque a la hora de decidir, negociamos con nosotros. Y a la hora de mentirnos con el cuento que más nos gusta, también negociamos con nosotros. ¿Qué consejo le darías vos? Porque yo quería hacer una reflexión, ¿no? De que en este momento yo soy argentino y Argentina está pasando por una situación económica y políticamente difícil. Como muchos países en México, en Colombia, en Venezuela, es más, hasta hay sectores de la economía en España, que están desacomodados. Y nosotros vemos también en Argentina, podemos hacer la comparación con Messi, de que es una persona muy exitosa. ¿Pero qué consejos le darías vos? Porque yo te considero a vos como el Messi de LinkedIn, un tipo que no le afecta a la parte política. Nunca te vi hablar de nada. Pero ¿cómo eso podemos hacer? Y te lo comento como algo personal. Te lo pregunto como algo personal, porque veo que muchos chicos y muchos jóvenes en Latinoamérica ponen como excusa la situación del gobierno, la situación económica. ¿Cómo ves vos el éxito y cómo llegar? ¿Y qué consejo le darías a esa gente? A un tipo como Messi, que pasó todas las adversidades. Como vos, que pasaste todas las adversidades y estás número uno acá en España, acá en Estados Unidos. ¿Cuáles son esos consejos que nos darías? Bueno, un consejo que le aplique a todos es muy complicado, pero sí les puedo resumir el hecho de... Cada uno de nosotros busquemos dónde estamos hoy, en qué punto de esa seguridad, pseudo seguridad, que nos brinda cierto margen, ¿no? ¿En qué punto estamos de nuestra zona de confort? ¿Y hasta dónde estamos dispuestos a incomodarnos? Para los que trabajan en relación de dependencia, hoy yo, después de 30 años de trabajo corporativo, multinacionales, les puedo decir que una gran inversión es que piensen a su futuro no en llegar a su retiro y jubilación. Teniendo en cuenta cómo está el mundo, que planifiquen trabajar en ustedes más de lo que trabajan en su trabajo. Sigan siendo responsables en su empleo, pero trabajen más en su expansión, desarrollo, competencias, habilidades. No se vuelvan obsoletos por tener un empleo. Y que trabajen en enfocarse que a los 35 años se den empleo a ustedes mismos, que sean independientes. Que sean empresarios. Que se liberen de la dependencia. Relación de dependencia. Vayan y busquen el significado etimológico de la palabra dependencia. Porque muchas veces creemos que tener un trabajo en dependencia, una relación en dependencia, es un empleo seguro y no tiene nada de seguro. Porque mañana pasa algo y te quitan. Abra en la mente. No fuimos educados, formados, programados en nuestra mente para ser libres. Fuimos incluso hasta en la universidad, incluso hasta en los posgrados, formados para depender de algo, para depender de cierto sistema. Busquen ustedes lograrse en algún punto de su carrera, antes de los 40 años, ponerse en valor y ver de todo lo que ustedes tienen, qué es lo que el mundo está buscando. Porque les aseguro que cada uno de ustedes tiene muchísimo valor y hay mucha gente afuera que está dispuesta a pagar por ello. Que es lo que me sucede a mí. Yo a los 48 años, no quería, pero vino la pandemia y me provocó. Encontramos una situación en la cual dije, guau, voy a tres años, qué bien que me vino. Yo no dependo nunca más. Trabajo en relación de dependencia y mucho menos para el sueño de otro. Prepárense, fórmense, no queden obsoletos del mercado y piensen que a los 40 años, si algo sucede, no van a volver a conseguir otro trabajo en relación de dependencia. Van a necesariamente transitar un camino en el cual van a tener que ponerse en valor y encontrar a hacer algo por ustedes mismos. De cualquier país del mundo que tú hoy vivas, si te sabes poner en valor y tienes una conexión de internet, trabajas sin fronteras en todo el mundo y no dependes de la economía de tu país. Excelente, brillante lo que nos decís. Y te hago una reflexión para todos los hispanos. En una empresa yo soy accionista, acá. Yo tengo una persona que hace 46 años que trabaja para la empresa. Es la persona que más sabe de computadora, que más sabe, él busca continuamente. Y ¿sabes cuánto él cobra si yo mañana le digo no quiero que trabajes más? Cobra cero. Cero, 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 cero. No hay indemnización, no hay nada. Si yo mañana le digo, no quiero que trabajes más acá. No, no, sí, claro, en el sistema americano es así. Cero, y él tiene seis meses de desempleo. Seis meses de desempleo para ir a buscar otra persona. Y hace 46 años que trabaja. El otro día hicimos una fiesta, ¿no es cierto? Y el CEO me dio la posibilidad como accionista de hablar. Y lo que di, el primer ejemplo que le puse es él. Pero te digo, veo que hay otra gente. Como vos decís, hay que pensar en uno. Este es el ejemplo perfecto que las reuniones mías, cuando vos digo, ché, tenemos que hacer esto, tenemos que poner email, tenemos que hacer esto. Es la primera persona que se reinventa, que vos la escuchás, que está estudiando, que está aprendiendo, que está esto. Es la primera persona que no se siente obsoleto. Entonces, es las leyes que nos están provocando que nuestra gente haga eso. Somos nosotros que tenemos que darnos cuenta, como vos, que después de esto, como Messi, que lo han golpeado un montón de veces y se sigue parando. ¿Cómo ves? Quiero tirarlo ahí. No sé si querés hacer un comentario, pero a mí me llama la atención muchísimo. Y yo soy más como vos, que siempre estoy tratando. Nunca sentí que tengo un jefe. Sí, así es. En realidad, tenemos que tomar conciencia de que nosotros tenemos que ponerle cabeza a esto. No podemos dejar nuestra vida en manos de otros. Y el hecho de tener un trabajo en relación de dependencia, aquellas ideas que nuestros padres nos calcaron de que hay que hacer carrera en una empresa, ya no existe. Hoy el promedio internacional de trayectoria o carrera en una empresa no excede los tres, cuatro años máximo. La rotación es muy alta, el mundo es muy volátil, las economías no sabemos ni siquiera dónde van a estar en dos meses. Mucho menos te podés aferrar de un escenario en el cual no evalúes qué harías si no prepararte, quedarte obsoleto y no pensar en cómo lograr a los 40 años ser independiente. Y no tienes que tener, porque hoy el conocimiento vale y la gente por él paga. Entonces no es que tienes que tener una empresa o conseguir inversores o tener un capital más que tu conocimiento y tu marca personal. Que tú tengas la posibilidad de que tu nombre valga más que todos tus títulos, que seas singular y que la gente te valore por lo que eres, más no por lo que tengas. Perfecto. ¿Qué es marca personal? ¿Marca personal es eso? ¿Es justamente que tu nombre valga más que tus títulos? Marca personal es un instrumento que te va a permitir saber gestionar a conciencia el valor percibido que los demás van a tener contigo. El valor percibido que los demás van a tener contigo. Tú entras en una negociación, como te paras, como hablas, como te presentas, los tiempos que manejas, los espacios, los silencios, las preguntas, es liderazgo y marca personal. Es la gestión en tu comunicación completa, íntegra, del valor percibido que tengas del otro. Si eso lo subes al mundo de las redes sociales, nada, 30, 40, 80, 200 millones de impresiones anuales, donde la gente se va a quedar con una idea de para qué los puedes ayudar. En esa persistencia, si te conviertes en un líder de opinión y les dejas en claro para qué eres muy bueno, qué va a pasar a la hora que necesiten algo de ti, te van a llamar a ti. Exacto. ¿Cómo te gustaría que te describan a Ariel Hernández después de una negociación? Guau. ¿Respuesta poderosa? ¿Vamos con respuesta poderosa? Sí, sí. Como aquel que logró ser digno de sus miedos. ¿Digno de sus miedos? Absolutamente. Que la otra parte diga guau. Miedos. Guau. Se hizo cargo y fue digno de cada uno de sus miedos en la negociación. Lo supo capitalizar, que tú me pusiste el pie encima y yo de eso supe, no sé, me has tirado con un iceberg y yo de eso. Claro. No, no, me encanta. Una cadena de laderías. Tú me tiras con un iceberg para destruirme y yo te devuelvo una cadena de laderías. Es excelente lo que decís de los miedos, ¿no? ¿Cómo eso nos lleva, nos marca? Absolutamente. Ya lo decía Maquiavelo. Aquel que se haga amo de los miedos de la gente termina siendo dueño de sus vidas. Si a ti te manejan los miedos, las emociones en una negociación, va frito. Un fuerte abrazo. Millón de gracias por estar acá. Gracias a ti y al resto de la gente, comunidad. Ariel Hernández desde Buenos Aires, Argentina les da un gran y fraterno abrazo y los invito a seguir a Pablo porque la verdad que es un crack en esto de negociación y no nació anoche. Hace muchísimos años que esto que hoy él tiene y les da con muchísimo valor lo ha sabido construir. Con mucha humildad, con mucha, mucha humildad y con mucho liderazgo. Es una persona que de esto sabe y hace de esto el arte para cada uno de nosotros. No, al contrario. Gracias a vos. Gracias por dedicar tu tiempo. Y bueno, brillante toda esta respuesta. ¿Cuánto hay? Me llevo la perla, ¿no? De que no debemos dejarnos ser obsoletos. Absolutamente. Gracias. Eso es para todos. Gracias a ti y a todos. Un fuerte abrazo. Gracias a toda la comunidad.